Fue poco na odiamos moña que era morca para un niño A ver es Sintia, viviña alega ngeo kubukichon Fue poco na odiamos moña que era morca para un niño A ver es Sintia, viviña alega ngeo kubukichon Lady Nyerbe, katave ni lala chienka paro chien Yuna Mosie, okatimo kosa vende kapara umago Lady Nyerbe, katave ni lala chienka paro chien Yuna Mosie, okatimo kosa vende kapara umago Maka enabura se wangreka chamo modea usieta Kaimu sona wanduguruweyara kamino kanyo Wanduguruweyara kubukichon Wanduguruweyara kubukichon Mpukukukurongo wawu Senge pinahima biroka wandugumundi Nilo akadiera Daongi lilo hura kieno na vinyo kwayo Mpukukurongo wawu Senge pinahima biroka wandugumundi Nilo akadiera Daongi lilo hura kieno na vinyo kwayo Chakungiyowa Neniduo kivuki wajonjithiyo vore Tonopwa chwanyone Kative nangene imo alki para umago Chakungiyowa Neniduo kivuki wajonjithiyo vore Tonopwa chwanyone Kative nangene imo alki para umago Tonikara kurajan aguma Alu nami Esungo kiviki Nianhige natchien amor Kasungo igha n ya leghi berna Cadigno nungose iberqi potonguero Esungo kiviki Nianhige natchien amor Kasungo igha n ya leghi berna Gadiño no moso y ver que botongero que huachadiera Si alegre yo mangueo, mancholo rvodi Uño alo sintia, naga chingi vende y ver que sungonjiri Que huachadiera Si alegre yo mangueo, mancholo rvodi Uño alo sintia, naga chingi vende y ver que sungonjiri Uño alo sintia Tupi para Oque pilot, go Beruda, say Yatumoku ayi Nye higona zimi vende y moso yaga Tupi para sintia, kadave ni da aksidi Tupi para indala Yatumoku ayi Nye higona zimi vende y moso yaga Tupi para sintia, kadave ni da aksidi Tupi para indala Sejongada Ima miti tinda hiye ni rumo gira Choriti sintia, kadave ni ero rati Chamo mati Sejongada Ima miti tinda hiye ni rumo gira Choriti sintia, kadave ni ero rati Chamo mati Choriti sintia, kadave ni ero rati Mokit Es una vía, 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 vía Vía, vía, vía Vía, 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 vía Vía, 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 vía Vía, 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 vía Vía, 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 vía Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! Bueno, Unan, Aná, Miraú, Guiña, Ramba ¡A! ¡A! Viro mano, Mi Hermano, Viro mano, Mi Hermano, Siempre ¡Baya un Buñaramba! ¡Bando Moroña, Tésingú, Bor! ¡Baya,!" ¡Bayaú, Guiña, Guiña, que el Libro Siempre ¡Baya! Chunya chandore, chunya chandore, chunya chandore, chunya chandore We are disipidi jaka goa, kura wino sipe na We are disipidi jaka goa, kura wino sipe na Averi nga maduoro, molofo nya ramba Averi nga maduoro, molofo nya ramba Kani silo ke godero, moligero turu Kani silo ke godero, moligero turu Kachako gitiji, ni kwa gecha kiponj Kachako gitiji, ni kwa gecha kiponj Edukesson ni bele kodo, visite lau ne juponj Edukesson ni bele kodo, visite lau ne juponj Tiparo mawee, nitugi gerituru Tiparo mawee, nitugi gerituru Matini inuango koda kanisila, istu yomapuwayo Matini inuango koda kanisa, 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 istu yomapuwayo Kachako gitiji, ni bele konyo moni liete Hospital Sigero donge bele, tine konyo gana Hospital Sigero donge bele, tine konyo gana Sikunde micha, konjiti dosome kado Sikunde micha, konjiti dosome kado Nerini miloso donge bele, molomina rosi Nerini miloso donge bele, molomina rosi Toti e si viparo, mi temi gero chi anda Arame donge te moga sikunde, tijilera usi Penam, arame donge te moga sikunde, tijilera usi Penam, ino wadigijo, jiko wibende woyine Ino wadigijo, jiko wibende woyine Toki na chaka mosa chengu sao, janjani amiyo norinde Toki na chaka mosa chengu sao, janjani amiyo norinde Eh, bono kanyo, ubutu na polo rege uja semo Barajatelo maduom, kapawa kanyo Poli moso na aja, odi nya ibo Mano pirikinya majimbo Majimbo Imojiko la meri, tereza nyajokem Imojiko la meri, tereza nyajokem Nyango oka nenu rito, pari meri mondi Nyango oka nenu rito, pari meri mondi Nyango kristi, nyango ranenu rito Nyango kristi, nyango ranenu rito Nyasareka, soreka, welo da, nyomo le yeromone Nyasareka, soreka, welo da, nyomo le yeromone Osiepe ni marongo, imosakelo goela Osiepe ni marongo, imosakelo goela Aguambo uonya lego, chumale, jangeo kakusibini Aguambo uonya lego, chumale, jangeo kakusibini Kichaki moso loya, doma makuguru Kichaki moso loya, doma makuguru Mose na mirabe, tomugura, ya umielikuru Mose na mirabe, tomugura, ya umielikuru Mati, inika ini takwa buamkanyo wey brady mamoti, mano matini mwali pulululú ehe wazona jekonia ajoungang ehe mano jekomadu yeme patin kibila kanyo ki jo pobo a nospej viyu kimozona mis tabúr katiel kemisi sabúr skitvihutel kanyo ehe a domitiende Música Ayuagora kadenga, kawiru molu kakusipina Achandora gindauma, abonjoke ya wero sipina Aweru mena joji, yo moli suonu mureyaramba Akandora gindauma, abonjoke ya wero sipina Aweru mena joji, yo moli suonu mureyaramba Kawacho kakaneno, jo isu ya mukwanyo ave Mujeno yero donguro, kumolungeo kakadio Kawacho kakaneno, jo isu ya mukwanyo ave Mujeno yero donguro, kumolungeo kakadio Apeji unitu ruka, machale kuru molu hirik Kawacho kakaneno, machale kuru molu kukwanyol Apeji unitu ruka, machale kuru molu hirik Kawacho kakaneno, machale kuru molu kukwanyol Kukigodero gumo, moli suonu mureyaramba Uche peddo kukwuru, moli suonu mureyaramba Uche pa keloguela, moli suonu mureyaramba Uche pa tjeng saja, moli suonu kajidea Apeji unitu ruka, machale kuru molu hirik Kawacho kakaneno, machale kuru molu kukwanyol La Baja Uyo Niwa, Machale Koro Mulu, Kapimo Kaka Nen, Machale Koro Mulu, Kokonyot La Baja Uyo Niwa, Machale Koro Mulu, Kapimo Kaka Nen, Machale Koro Mulu, Kokonyot Apejo ujo na yagi, machale kolumulu, e ningam Ka pimo kakane, no machale kolumulu Kokonyon Apejo ujo tiana, makwane kakomulu, e ningam Atiekukukakane, no machale kolumulu Kokonyon Apejo ujo tiana, makwane kakomulu, e ningam Atiekukakane, no machale kolumulu Pujerabayo ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!